...años tomando agua de mala calidad que contiene peligrosos contaminantes como el plomo y el cobre. Así lo reveló hoy un estudio realizado por un grupo de salubristas, Elimar, y expertos en protección ambiental. Y es alarmante, Lenín, y es casi imposible creer que cerca de la mitad de 400 sistemas de agua alrededor de toda la isla han estado en violación a los estándares de salud federales. De acuerdo al grupo ambiental, Pedro Rosanales nos trae nuestra noticia de primera plana. Por años, la autoridad de acueductos y alcantarillados de Puerto Rico se vanagloriaba de la calidad del agua que le servía a los puertorriqueños. Que no le quepa duda a nadie, el agua de la pluma es la mejor calidad que usted se puede tomar, incluyendo cualquier agua de botella, no importa la marca que tenga, incluyendo cualquier agua de desfilador que pueda salir. Es la de mejor calidad y la de mejor precio. Al punto que hasta anunciaban con bombos y platillos que el agua de la pluma sería vendida embotellada. El agua potable que consumimos día a día es doblemente monitoreada, doblemente fiscalizada y doblemente certificada. Pero hoy se dio a conocer otra realidad. Que por 12 años, la autoridad de acueductos ha estado sirviendo agua potable, altamente contaminada, a prácticamente toda la población. Así se resume el informe del Concilio para la Defensa de los Recursos Naturales. Según los investigadores, la contaminación de la población que ha consumido agua de la AAA con altas concentraciones de plomo y cobre y heces fecales, es tan grave que han comparado el problema con la contaminación en la ciudad de Flint, en Michigan, donde miles de niños y ancianos y personas enfermas han sido diagnosticadas con enfermedades graves. La ciudad estaba seleccionando distintos lugares donde tomar sus muestras para que no demostraran qué tan extenso era el problema del plomo. Y como vimos allá, hay niños que aún están mostrando dificultades de aprendizaje, hay gente que estaba con problemas dermatológicos, problemas de salud, porque estos son contaminantes muy serios. El informe da cuenta de más de 34.000 violaciones desde 2005 hasta el año pasado, cuando solo ese año, más de la mitad de los 400 sistemas de agua a través de la isla violaba los estándares de calidad de agua de varias leyes federales. Y la AAA cometió más de 600 violaciones federales por no realizar las pruebas de presencia de plomo en el agua potable. Pero lo peor, según el informe, es que el gobierno nunca informó a los abonados de la AAA de los riesgos a la salud que tendría consumir el agua que servían. ¿Implica esto que todavía hoy día Puerto Rico está confrontando el mismo problema? Lo más probable es que sí, ya que no hemos visto que se hayan hecho cambios en el sistema de distribución, o sea que lo más probable es que los problemas sigan en pie hoy en día. El cobre es una sustancia esencial a la vida humana, pero en altas dosis puede causar anemia, daños del hígado, pulmones y riñones, irritación del estómago y los intestinos. El plomo es mucho más dañino para los niños que para los adultos, dado que puede afectar el cerebro y nervios durante el desarrollo de los bebitos. También puede provocar enfermedades mortales como el cáncer, además trastornos de conducta, enfermedad renal y al sistema nervioso central. Bueno, tenemos pendientes decirles quiénes son este concilio y cómo se realizó el estudio. ¿Qué tiene que decir la agencia responsable del gobierno sobre este asunto? Nadecha Karina González está en directo con los detalles. Nadecha. Compañeros, el presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Eli Díaz, aseguró que no hay peligro en consumir el agua que produce la triple A. Indicó que el área de cumplimiento de esta corporación pública se encuentra laborando con el Departamento de Salud para analizar a profundidad el informe que se divulgó durante el día de hoy. Además, indicó que en los próximos 10 años ya la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados tienen designados 2.4 billones de dólares para hacer mejoras en la infraestructura que se encuentra en estos momentos operando y también para crear nueva infraestructura y que ya esa cantidad de dinero está contemplada en el plan fiscal y que también se le informó a los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. Escuchemos. Nosotros confiamos en el sistema de acueductos de Puerto Rico, en los trabajadores que allí laboran y en el trabajo que se hace. Poner al día toda la infraestructura y hacer nueva infraestructura que pueda servir a todos los puertorriqueños. Eso es prioridad. Mientras, el administrador de la EPA, Scott Prout, señaló en una comunicación escrita que están comprometidos en ayudar a modernizar la infraestructura de agua de Estados Unidos y sus territorios con el fin de garantizar agua potable segura para los más de 300 millones de personas que dependen de ella a diario. Díaz añadió que en estos momentos ellos cumplen con el 97% del monitoreo que se les requiere por ley. Es la información que tengo en directo desde Río Piedras. Nadeja Karina González, Noticentro.